Hoy es viernes 18 de noviembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Un funcionario del CTI se quitó la vida mediante la modalidad de ahorcamiento dentro de su apartamento en el conjunto residencial Francisco de Asís. La víctima fue identificada como Francisco de la Cruz de 66 años. Abro la puerta, Policía Nacional. Hoy serán judicializados los integrantes del Clan del Golfo que al parecer delinquían en los municipios de Valledupar, Becerril, El Paso, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná. De acuerdo a las autoridades, con dicha operación se esclarecen 15 homicidios en el departamento, entre ellos el asesinato de tres jóvenes en La Jagua de Ibirico. Y como se pueden dar cuenta de estas 20 personas que fueron capturadas, 12 fueron capturadas en La Jagua. Posiblemente, no sé si ustedes recuerdan que fueron asesinados dos personas, un señor padre y la hija que estudiaba en el SENA. Posiblemente hayan asesinado a una persona que se llamaba Yair Perpiñán, que era contratista de la DRUMO y que también fue asesinado en La Jagua. El alcalde de Curumarí, Henry Chacón, le solicita al presidente de la República, Gustavo Petro, intervenga en las amenazas que ha recibido por parte de un comandante del ELN, quien lo declaró objetivo militar y que esta situación también sea dada a conocer durante los diálogos de negociación de los acuerdos de paz. Un pasajero en aparente estado de embriaguez atacó a piedras la taquilla de una empresa de transporte intermunicipal porque no lo dejaron abordar el bus en dicho estado. Ahí estamos revisando el tema de configuración del tema de daño en bien ajeno y alteración de la tranquilidad del orden público en dicho lugar y le estamos revisando obviamente antecedentes, hasta el momento pues no le figuran otros antecedentes, sin embargo, pues lo importante es que se está dejando ante la fiscalía. La Universidad Popular del Cesar se puso al día con el pago de salario de los docentes. Que con el pago del salario del mes de octubre nos hemos puesto al día con nuestros compañeros docentes. La Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de Valledupar y al director de Corpo Cesar medidas urgentes para la prevención y conservación del río Guatapurí debido a la aparente afectación al que ha estado expuesto. El historiador Nelson Ramírez es candidato alternativo a la dirección departamental de Aducesar. Porque ahí hay aspirantes que tienen 20 años y el que menos tiene, tiene 10 o 12 años estar ya siendo directivo de Aducesar. Mientras que yo propongo el cambio desde adentro que se haga una gestión sindical transparente. Para lograr tener los informes financieros de los últimos cuatro años me tocó por medio de dos tutelas. Entonces me entregaron el informe y por ejemplo puedo contarle a los maestros que van a votar por mí en el tarjetón con el número 8. Que Aducesar recibe o recauda en promedio anual 3.800 millones de pesos. La propuesta es que se cree una comisión de ética para que discipline y una veeduría pero elegida independientemente para que le haga seguimiento a los recursos y entreguen a fin de año un informe a todos los afiliados. El deportista Oscar Muñoz celebrará sus 10 años de la medalla olímpica con un campeonato regional que se estará realizando este sábado en Valledupá. Ya mañana desde las 8 de la mañana estamos dando inicio a las competencias. A las 11 será la gran inauguración. La entrada es libre para toda la comunidad vallenata, todo el que quiera asistir. Bienvenido sea. Si me levanto estoy pensando en ti, estoy trabajando, estoy pensando en ti y la verdad no sé qué va a pasar. Hoy es Viernes Cultural y aquí en CNC tenemos invitados especiales. Se trata del artista de la música vallenata Che Díaz, quien presenta su nuevo sencillo Pensando en Ti. Para todos ustedes, el que la quiera dedicar, el amigo que a veces no encuentra la forma o las palabras para decirle a la amiga que le gusta, con esta canción lo puede hacer. Si me levanto estoy pensando en ti, estoy trabajando, si pensas, se la dejo ahí.